y estoy aquí sentado y te duele la espalda le metiste Puerto Rico Puerto Rico gana toda la semana con Alex DJ con Alex DJ eso, buenas noches Puerto Rico se acabó la espera comienza tu programa favorito Puerto Rico gana y estamos listos para jugar y divertirnos y ya llegó el más querido Alex DJ ¡Suscríbete! ¡Abesudo, Natalia! ¡Stop! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos allá! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Vamos allá! ¡Ey, ey, ey! ¡Anda! ¡Cosa, mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Está confiado, está confiado! ¡Estamos contentos, estamos confiados! ¡Me encanta llegar alegre, me encanta llegar feliz! ¡Porque lo transmito para ustedes que están en su casa! ¡El animador cuando llega contento, llega feliz, usted en su casa se siente feliz y dice, oye, qué alegre está, qué alegre está Alex hoy! ¡Hoy la vamos a pasar bien! ¡Estamos pompiados, estamos contentos, estamos felices! ¡Y hoy vamos a ganar mucho dinero en efectivo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tengo el primer juego, vamos rápido con él! ¡Ajá! ¡Vamos con los chicles de Alexandra Fuente! ¡Vamos con los chicles! ¡Los chicles de Alexandra Fuente! ¡El intercambio Alexandra! ¡Ok! Bueno, mira lo que vamos a hacer, productor. Yo tengo aquí, obviamente, un nuevo frasco de chicle. ¡Ok! Las personas tienen que llamar ahora mismo. Ponme el número ahí, 641-2178. Ahí está marcando. ¿Cuántos habrá? 641-2178. ¿Cuántos chicles hay aquí, mira? Y como cambian el envase, eso confunde. La persona, ahí está, la persona que me diga cuántos chicles, oye, está más fácil. La persona que me diga cuántos chicles hay ahí, le voy a regalar 200 dólares. ¡Son buenos! Vamos con la primera llamada, rápido, hello. Al azar, primera llamada, 641-2178. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Mildred. ¿Mildred de qué pueblo? De Carolina. Mildred. Mildred. ¿Cuántos chicles? Perfecto. Ok. Mildred por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay aquí? ¿Cuántos chicles hay, Mildred, por 200 dólares? Está contando, Mildred. ¿Quién? ¿Quién? ¿De la primera lo sacó? ¿Quién? No, Mildred, hay menos de 100. Menos. Menos de 100. Próxima llamada, hello, buenas noches, por 200 dólares. 641-2178. Hello, buenas noches. Estoy aquí, papá. Ajá, ¿quién me habla? María Bordoy. ¿El qué? María Bordoy. María, ¿de dónde? De Arecibo. De Arecibo. María. Ajá. Por 200 dólares. Hoy está más fácil que nunca. Ajá. Ya te dije, te di un lado, que hay menos de 100 por 200 dólares. ¿Cuántos chicles hay? Pues yo diría, ajá. Sí. Yo diría que hay, yo diría que hay, ajá. Perdóname. Ajá. Ajá. Yo diría que hay, este, menos de 100, 58. 58. 58, Alex. No, hay más de 58. Ahora esto se pone interesante porque hay menos de 100 y más de 58. Ok. Próxima llamada, hello, buenas noches. Hello. Ajá. ¿Quién me habla? Mayra. Mayra, ¿de dónde? De Ceiba. De Ceiba. Mayra, hay menos de 100. ¿Y cuánto fue el otro, dijo ella? Más de 58. Y más de 58. Menos de 100 y más de 58. ¿Cuántos chicles hay ahí? Por 200. 75. 75. Anda. No, hay más de 75 y menos de 100. Próxima llamada. Estamos llegando. Más de 75, tú acabas de decir. ¿Cuánto dice Cancela que hay? 82. 82, ok, muy bien. 82. Cancela a nuestro presidente que dice que hay 82, no sé. O sea, Cancela no puede estar aquí choteando cuántos chicles hay ahí. Mira, ok, próxima llamada. Hello. Hello. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Adelaida. Adelaida. Está, estamos, hoy está fácil. Hay menos de 100. Y más de 75. ¿Cuántos hay ahí, mi amor? Por 200. ¿Cuánto? 82. Suave. No me digas. ¿Le hizo caso a Cancela? Sí. Cancela, te están haciendo caso. Y por eso mismo, mi amiga perdió porque no hay 82. ¡Ah! Gracias, mi amor. Última llamada. ¿Hay más o menos de 82, Alex? Hay más de 82. Anda, oye. Menos de 100. Y menos de 100. Se apretó la cosa. Hay 18 números ahí, entonces. Más de 82 y menos de 100. Próxima llamada y última llamada. Hello, buenas noches. Saludos. ¿Quién me habla? Alfredo Otero. ¿Quién? Alfredo Otero. Alvin, ¿de qué pueblo eres? Alvin, de Trullo Alto. Alvin, por 200 dólares, ¿cuántos chicles hay? Está fácil. Hay menos de 100. Y más de 82. Más de 82. Por 200 dólares. ¿Cuánto? 87. 87. Ahí se fue. Ahora sí. Ahora, ¿para dónde se fue? 200 dólares, así que se fue Ayale, que venga el confeti Señoras y señores, aquí está el número En 3, 2 1 No 188 Gracias por participar, vengo ya mismito Nuevamente con los chicles Gracias mis amigos, esto está bueno Los chicles de Alexandra Fuente Muy bien, vengo ya mismo, ahora sí Gracias Lotería, dímelo JD Ahora ponemos a nuestros participantes a escoger bien Por 200 dólares, gracias a Lotería Lotería Electrónica Óyeme, pompeate este verano con lotería No, lo voy a hacer así Pompeado, eh Pompeate este verano con Lotería Electrónica Que está regalando un total de 150 mil dólares En premios, desde 500 dólares Hasta un gran premio de 50 mil dólares Además Puede ganar premios de 10 y 20 dólares Al instante Participa jugando 5 dólares o más En cualquier juego de Lotería Electrónica Y envía por correo tu cupón De participación instantáneo No premiado Que sume 5 dólares o más Así que pompeate este verano Con la Lotería Electrónica Y participa ya Para reglas y más detalles Visita la página oficial de Lotería Electrónica En Facebook Juega pa' que te pegues Bueno Mis amigos En su casa Yo tengo La caja número 1 Que le pertenece Buenas noches ¿Cómo estás? Su nombre es Kiana Kiana La caja 1 te toca a ti mi amor Moisés Buenas noches La caja 2 te toca a ti Y entonces Luz Buenas noches Buenas noches La caja 3 te toca a ti Una de esas cajas Una sola Tiene una ficha Color roja Al final del juego Vamos a estar dando instrucciones Al final del juego El que tenga la caja Y la abramos Y tenga la ficha roja Se va a llevar Gracias a Lotería Electrónica 200 dólares Anda Pero vamos a comenzar a jugar rápido Kiana ¿Cuál De estas tarjetas Tú deseas? Dímelo al micrófono fuertecito Para escucharte El Powerball ¿La qué? Powerball El Powerball Está aquí Muy bien El Powerball te dice Kiana Dale la caja Al participante Que mejor te caiga Si no tienes Tómala de un participante Pero como tienes Dale tu caja Al participante Que mejor te caiga ¿A quién tú le quieres Regalar tu caja? ¿A Moisés O a Luz? Dímelo ahí ¿A Moisés? A Luz A los dos ¿A los dos? No, no ¿A quién tú le quieres Regalar tu caja? Tú tienes una caja ¿A quién tú le quieres regalar? Quiere quedar bien Con todo el mundo Kiana ¿Quién te cae bien? ¿Moisés o Luz? Dime Hay dos opciones ¿Qué nervios? ¿A quién yo le regalo tu caja? ¿A Moisés o a Luz? Dime mi amor A ella A ella Muy bien Ahí está Luz Gracias Alex Ok Kiana por poco llegué en el paraíso Kiana Ok Moisés Te toca a ti Te toca a ti mi pana ¿Cuál de las tarjetas de lotería Tú quieres que yo te lea para ti? Dime Lotería electrónica Lotería electrónica Lotería electrónica Ok Moisés Toma la caja Del de tu derecha Si no tiene Dale la tuya Ahí está Toma la caja Del de tu derecha Tú tienes Toma la caja Del de tu derecha Pero como ella no tiene Se la da Si no tiene Dale la tuya Así que Kiana ya tienes una Moisés Kiana te quitó la caja Vamos con Luz Vamos con Luz Luz ¿Qué tarjetita tú quieres mi amor? La Loto La Loto La Loto Y Luz tiene dos cajas Ahí está Luz Toma la caja Del de tu izquierda Si no tiene Dale la tuya Ok Tu derecha es Moisés ¿Verdad? Esta es tu derecha Como estamos jugando circular El de Kiana El de izquierda El de izquierda Entonces le toca La de Kiana La de Kiana O sea que tiene las tres cajas Tiene las tres Kiana Después que tú le regalaste una Te quitó una ¿Cómo es posible? ¿Cómo es la vida? Luz Luz tiene las tres cajas Y ahora le toca a Kiana Kiana ¿Qué tarjeta mi amor? Vamos Kiana Vamos Voy a ti Kiana Dale ¿Cuál Kiana? Esa Pega dos Pega tres Y pega cuatro Ok Kiana Kiana Cambia la caja Con una de la mesa Ajá Si no hay en la mesa Deja la tuya en la mesa Ok Cambia la caja Con una de la mesa Pero no tiene Pero no tiene Deja la tuya en la mesa Se queda igual Se queda igual Moisés Te toca a ti papá ¿Cuál tú quieres? ¿Incentáneo o lotería De Puerto Rico? Instantáneo Instantáneo Los instantáneos te dicen Moisés Cambia la caja con alguien Si no tienes ninguna Tómala de un participante Ahí está Moisés Vamos La uno La dos O la tres Moisés ¿Cuál tú quieres? La uno La dos O la tres La tres Ok Moisés cogió la tres Luz Te toca a ti mi amor Dice Dale la caja Al de tu derecha Ajá Si no tienes Tómala de un participante Pero Como tienes dos Dale la caja Una caja Al de tu derecha Que tu derecha es Moisés A Moisés entonces Ahí está ¿Cuál tú quieres darle? La dos O la uno La dos Vamos a darle la dos A Moisés Eh a Moisés Te quedaste con dos cajas Vina para allá La dos y la tres Ok Esto está así Kiana No tiene ninguna Estamos bien Tranquila Kiana Moisés tiene dos cajas Y Luz Tiene la uno La persona de ustedes Que tenga la ficha Color roja dentro Se lleva Gracias a lotería Electrónica Doscientos dólares Vamos a Quitarle Vamos a abrir La dos De aquí Ay que nervios La verde No Está en verde Están con vida Están con vida los dos Todavía Ok Estamos con vida ¿Cuál vamos a abrir ahora Alex? Bueno La de Luz Eso significa que hay un 50% Que Luz la tenga aquí la roja Y un 50% que tenga Moisés la roja aquí Luz abro la tuya primero Abro la de Moisés primero Estoy nervioso Estoy nervioso Son doscientos Si aquí está la roja Pues Moisés se lleva los doscientos dólares Si no significa que Luz la tiene allá Tres Dos Uno ¡Ganó Luz! ¡Luz! La tienes aquí Se llevó los doscientos dólares Luz ¡Eso! Mira Luz se llevó los doscientos dólares ¡Felicidades! Gracias por haber participado Señoras y señores Y ahora Oye productor No es saludable Productor ¿Qué pasó? ¿Cómo estás Alex? Todo bien Todo bien Tenemos un saludo Porque nos mandó la foto Jan Yeris Pero explica bien Jan Yeris Nosotros estuvimos jugando con ella Ella obviamente por Zoom Y cuando ella ganó Nosotros la vimos acá Ella se emocionó mucho Porque ella necesitaba esos chavitos Y nos explicó que Que está estudiando Y necesitaba unos espejuelos Que no Oh sí Me acuerdo Que le hace falta Para estudiar Y a nosotros Nos llegó Nos llegó esto Y ella empezó a llorar Y la mamá Preguntamos Y mira quién está ahí Jan Yeris Santiago Jan Yeris Santiago Gómez Con sus espejuelos Con sus espejuelos Y ella nos los envió a nosotros Nosotros nos los buscamos Ella nos los envió Para darnos las gracias Así que De esto se trata De esto Esto es Puerto Rico Estos son lindos momentos Estos son lindos momentos Que cuando yo llego A mi casa Me llevo todos los días De aquí De Telemundo De Puerto Rico Vamos a seguir jugando Por 200 dólares Dímelo JD Es el momento de ganar Gracias a nuestros buenos amigos De Nuke University Aquí en Puerto Rico Gana Óyeme Hay una universidad Que entiende Todo lo que te sacrificas Para llegar más lejos Que no te sientas Esperar el futuro Ni lo deseas a medias Por eso National University College Nuke IBC Institute Y Nuke Online Por ti y contigo Ahora todos son Nuke University Escucha esto En Nuke University Te preparamos en áreas Como salud Enfermería Administración de empresas Justicia criminal Tecnología Entre otros Para más información Comunícate al 787-589-8227 787-589-8227 Y las clases Comienzan en agosto Bueno yo tengo Gracias a Nuke University 200 dólares Para regalarle A alguien en Puerto Rico Ahora Yo tengo por vía Zoom A los participantes El primer participante Lo es Raymond Raymond buenas noches Buenas noches Raymond de que pueblo eres papá De Trujillo Alto De Trujillo Alto Raymond Yo tengo el cierto y falso Si tu me contestas Correctamente Te anotamos el puntito Si no yo sigo Y obviamente al final Producción me dice Pues mira Raymond sacó tantas buenas El más buena que saque De todos los participantes Al final Se va a llevar 200 dólares ¿Estás preparado Raymond? Preparado Si no te la saben Me puedes decir paso ¿Está bien? Ok Ok Comenzamos con Raymond 60 segundos Raymond Cierto o falso Ya La botella de cristal Original de Coca-Cola Era de rojo Era color rojo Cierto o falso 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 Correcto El nombre del pajarito azul De Twitter Es Larry En honor a Larry Bird Leyenda de la NBA Boston Celtics Cierto o falso Falso No es cierto Próxima El cucubano solo emite luz En el extremo final De su cuerpo Cierto o falso Cierto No es falso Próxima El pulpo Tiene tres corazones Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Próxima El pantalón Prenda de vestir Se atribuye a San Pantaleón Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Próxima La nariz de los perros Es su huella dactilar Cierto o falso Falso No es cierto Próxima En el juego de las cartas Los reyes representan Cuatro grandes reyes De la historia Cierto o falso Tiempo Cierto Dios cierto Son cuatro Se la contamos Se la contamos Muy bien Gracias Raymond Próximo participante Lo es Natalia 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 Que prenda su micrófono Natalia Ahí está Natalia Saludos Natalia ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Mira Natalia ¿Sabes cómo es el juego? Cierto y falso Me contesta Si no te la sabes Me puedes decir paso ¿Está bien? Ok Ok Natalia Comenzamos contigo Preparados Tiempo Ya La canción más famosa De Navidad Es mi burrito sabanero Cierto o falso Cierto No es falso Noche de paz Próximo Sólido, líquido Acido y gaseoso Son los cuatro Estados de la materia Cierto o falso 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 Correcto Próxima El color rosa Se obtiene mezclando Amarillo y blanco Cierto o falso 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 Correcto El arroz Es el alimento Más usado De la población mundial Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Próxima El oxígeno Es un elemento clave De la química orgánica Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Honduras Es conocido Por el cultivo De café Cierto o falso 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 Correcto Próxima La isla de San Martín Está dividida En dos partes Francesa y holandesa Tiempo Ok Se fue adelante Se fue adelante Natalia Muy bien Mira Natalia Tocaya Ahí está la to Tocaya Gisela buenas noches Vamos con Gisela Buenas noches Cómo estás Cómo estás Gisela Bien Gracias a Dios Y usted Con quién estás ahí En tu casa Con mi hija Con mis hijas Preséntame a las nenas Cómo se llaman Alecha Gisela Lecha está aquí Lecha Camila Y Gisela Marí Ahí está Ahí está la nieta Hola bebé Cómo están También Sí Y ustedes se portan bien ¿Verdad? Sí Sí Muy bien Bueno Gisela Tienes 60 segundos Las nenas te pueden ayudar También Gisela Ok Muy bien Comenzamos Tiempo Ya La cantante Rihanna Nació en Barbados Cierto o falso Cierto Correcto Próxima En la mitología griega Poseidón Era el dios del sol Cierto o falso Cierto No falso Próxima La cicatriz Que aparece en la frente Del personaje Harry Potter Era un rayo Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Próxima La grulla Es un ave Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Letonia Es el país Del continente de África Cierto o falso Cierto No es falso Continente de Europa Próxima Ok En hora militar Las 11 pm Son las 23 Cierto o falso Cierto Cierto Correcto Próxima La universidad de Stanford Está en el país de España Cierto o falso Cierto No es falso En Estados Unidos Próxima El átomo Es más grande que la célula Cierto o falso Tiempo Falso Ya dijo falso Dijo falso Dijo falso Correcto Falso Ok Bueno Se empató esto Está verificando producción ahora Alex Ok Me dicen Tengo los 200 dólares Gracias a Nook University Me dicen que Raymond sacó 4 correctas Pero Natalia y Gisela Se empataron a 5 Las 2 son ganadoras Se lleva 100 dólares Y 100 dólares Cada una Eso Felicidades Felicidades Natalia Felicidades Gisela Felicidades Vamos a una pausa Este Puerto Rico gana Comenzuela Dale Oye lo bien ¿Ya pa' qué? Que no te vi ¿Ya pa' qué?